¿Cómo están todos? Acá un nuevo vídeo para este canal. Esta vez, bueno, es otra vídeo de reacción más. Y creo que es por ahora la última de este canal llamado Undar School. Y ya he reaccionado muchas veces al vídeo de este canal. Y bueno, hola. Estaba viendo algunos y bueno, me encontré por lo menos bien al principio de este. Que la verdad al principio ya me causó muchas gracias. Y bueno, vamos a reaccionar completo a esto y vamos a verlo en todo. O sea, que hay que disarro a esto. Sin más, doy play y bueno, a ver. El problema no es apoyarte. El problema es que me duele. El problema no es que juegues. El problema es que es con Counter Strike. Más que es Counter Strike, naga. A ver si tienes sida. El problema no es que comas. El problema es lo que cagas. ¿Y cómo deshacerme de ti sin un sillar? ¿Cómo piastrarme si no tengo juegos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca fue un navegador? ¿Cómo encontrarle una garraña a lo que nunca tuvo pestañas? ¿Cómo encontrar en la pestaña los barrancos que no me diste? El problema no es mollarte. El problema es embarazarte. El problema no es el anime. El problema es ser otaku. El problema no es el anime ser otaku. Milliguna historia me ha inventado para hacerte inpile. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué ya no tengo juegos? No sé. Si te he f***. Ah, cómo lo hizo elörtrip Danko. Otra vez. Si te he f***. Te pido perdón de la única forma que se es Si te he pulido, te pido perdón de ti Abriendo las caldas de mi dolor Para cuando decidas llenarme de semen Porque nunca habrá nadie que pueda crecer Más que Slender Man Slender Man Pueda crecer más que Slender Ah, sí Se queda loco A ver, se suelta Bajo, colar Ahí está el diablo Ay, Dios, está buenísimo Soy un hijo Otra vez Soy un hijo de puta Y tengo tareas de matemáticas Yo soy Messi El diablo me inyecta Marihuana en el culo Crecela de Axe Broccoli Yo soy la puta de Thanos Y me la metes en todos los huecos de la cara Yo como basura de alta calidad Como Me agrando las tetas con chocolate Ya, ya, ya Soy un hijo de puta pendejo Pero como que mi ovejo me agarre Ya no entienda Más duro que el pepe Dije que no me gustaba eso Pero ah, me causa gracia El movimiento así No Tengo la cross Tiene la terraza Salí solito de la mansión Y compro un callejón Todo el mundo pregunta que pasa Salimos de noche con todos los muchachos Pues tocó la lencería Y si conmigo te cruzas Cabrón te vamos a dejar La chota sin batería Se quedó Se quedó Se quedó Se quedó Se quedó Se quedó Yo soy el duende pelotero Quiero Estrella Me Contigo sobre el mar Quisiera estar con ti, mito Muy alto en algún lugar Quiero decirle al mundo Que si te puedo ver Quisiera estar cargando Estrellas Si, ni, f... Bueno... No, creo que con esto no... Ahí está, ahí no va Bueno, gente Ah, este sí está buenísimo Me costó muy demasiada gracia Ahora lo voy a ver una vez más Que me mató Bueno... Este ha sido la reacción de hoy La verdad bastante corta Nada más que sí, está muy buena la edición Dejaré el original abajo en la descripción Para que lo puedan ver mejor Y bueno, eso es todo amigos Soy Jose Ultimate Y bueno, nos vemos en la próxima reacción Eh... Y si se vendrán gameplays y reviews No, no voy a parar con eso Solo que eso me lleva más tiempo a editarlo Y bueno, esto es un poco más fácil, ¿no? Pero... No, no, no... Ya sé siempre violaciones Lo voy a dejar en algún momento Y bueno, eso es todo Bueno, siempre paso grabar Varias motos pasan Bueno, ya La corto acá Y bueno, nos vemos Chao